¡Vamos, sabrón! ¡Ale! ¿Qué pasa, papi? Si no hay plaza, pero no hay aquí, yo tengo la santa aquí, no puedo, la paga, dámela. La plaza me la gasto yo hoy, duérale a quienes lo vienen. ¡Oye! ¡Oye, allá! ¿Dónde vas con tanta prisa, palomita bala? ¿Por qué pasa tan cariño que nadie le para volar? ¡Ay, dónde vas con tanta prisa, dónde vas con tanta prisa, palomita bala? ¿Por qué pasa tan cariño que nadie le para volar? ¡Pasarica, que tú la has visto yo, pasarica, que tú la has visto yo! ¡Que te canta en el piso y su tobota! ¡Y después se convierte que tú tenés que te ganó la cuña de Camila! ¡Ay, por mucho que vueles, palomita bala, por mucho que vueles, chaya! ¡Cuándo te hace llegar a la hora, tú caerás feliz en la plaza, tú se la hacemos y marrona, pero tengo que verte más allá! ¡Ahora, se te hace llegar a la hora, tú caerás feliz en la plaza, pero tengo que verte más allá! ¡Ahora, se te hagan! ¡Ay! ¡Ahí! Y este es el trío de los hijos de Mario ¡Ay! ¡Ay! Ahí siempre te pasa volando Siempre te pasa volando Te hablo y no contesta nada Pero el día menos pesado Te voy a cortar las alas Siempre te pasa volando Te hablo y no contesta nada Pero el día menos pesado Te voy a cortar las alas Pasarica que tú me has visto Pasarica que tú me has visto Que te casas en el cintento volar Y después te convence que sus muros Se entregan a la suya la gabila Ay por mucho que vuelven cuando Por mucho que vuelven muchachos Un día se llega la hora Que caerá matita en la trampa Puedo hacer muchísima ropa Pero tengo que verte matar Ahí Puedo hacer muchísima ropa Pero tengo que verte matar Segundo es nuevo De la sala Uy 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 Vamos Uy 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 Gracias.